Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de noticias, rumores y cuestiones del mundo de la NBA que comencemos de una vez sin más dilación o sin antes como siempre, salgan like, suscripción, campanita ayuda de verdad un montonazo y comencemos con una efeméride porque justamente se ha hablado muchísimo en la situación de Golden State Warriors respecto a Kevin Durant y una posible vuelta, un posible regreso de la ex estrella justamente de Warriors y obviamente antes Oklahoma City al equipo de la Bahía y en el día de hoy se cumplen ni más ni menos que 6 años de aquel día que Kevin Durant anunciaba justamente 4 de julio que iba a jugar en los Golden State Warriors, unos Golden State Warriors que venían de perder las finales contra Cleveland después de estar encima 3 a 1 y eso obviamente también rompió absolutamente toda la NBA una locura aquel día y bueno se ha hablado bastante de un eventual regreso a las últimas horas entonces venía a colación también este efeméride, un regreso que es bastante poco probable según comentan se ha hablado bastante respecto a esta situación y algunos dicen que sí, que puede llegar a ser que puede llegar a darse, la verdad es poco probable según comentan todos los reportes ¿Por qué es poco probable? Una de las situaciones principales por las que es poco probable es que Wiggins realmente no puede ir al equipo de Brooklyn Nets mientras esté Ben Simmons en la franquicia ¿Por qué? Porque Wiggins tiene contrato de rookie extendido y no puede haber dos rookies extendidos por el máximo en una misma franquicia, esa es la situación básicamente, creo que ya lo había explicado pero para los nuevos que se vayan sumando no puede darse, entonces sí o sí tendría que haber un traspaso a 3 bandas eso es lo primero, primera cuestión, cuestión importante, pero lo principal creo yo es que el precio de Kevin Durant no está dispuesto Warriors a pagarlo, el precio de Kevin Durant si Warriors quiere hacer un traspaso sería seguramente Wiggins, seguramente Kuminga, seguramente Jordan Poole y seguramente algunos picks y estoy segurísimo yo que Warriors no va a estar dispuesto a hacer eso con toda la razón del mundo porque la verdad es que Warriors tiene un equipazo a futuro y sería muy tonto romper todo lo bueno que han hecho siendo que son un equipo campeón como para realmente llevarse a un Kevin Durant de ya 34 años y que veremos cómo funciona de aquí en más, porque ya la última temporada la verdad es que no estuvo al nivel que había estado anteriormente, sigue siendo una estrella de la NBA, por supuesto pero tampoco sé yo si a día de hoy te garantiza un anillo como si te lo garantizaba allá por el año 2016 cuando pasaba aquello, de parte con la State Warriors, lo que comentan es que este no es un caso en el que las estrellas están presionando, o sea, las estrellas de Warriors no están haciendo todo lo posible para que venga Durant, no es que se han reunido y que realmente están haciendo fuerza ni nada por el estilo para que Kevin Durant llegue a Warriors lo antes posible, nada de ello ellos se sienten cómodos, como dice por allí, con Wiggins, Jordan Poole, el resto de los jóvenes viendo que ya han salido campeones, que ya se han llevado el anillo, por supuesto que quieren seguir en esa situación dicho esto, si el universo, como dice por allí, les da la posibilidad de hacer una nueva reunión están abiertos, tampoco es que lo ven con malos ojos ni nada por el estilo es decir, no lo están pidiendo, no lo quieren sí o sí, no es que están reclamando que llegue sí o sí Kevin Durant pero bueno, si viene, es bienvenido, digamos, aunque bueno, no sería la prioridad para estos jóvenes parece que la gerencia está medio repartida, porque bueno, parece que el dueño sí que ve más o menos con buenos ojos la vuelta de Durant, parece que Myers no tanto, parece que Kerr nada de nada parece que a Steve Kerr, ustedes recuerdan que en aquel momento cuando se va justamente Kevin Durant del equipo de Golden State Warriors, con Steve Kerr no estaba muy bien la situación y bueno, la verdad es que la llegada de Kerr es como que divide un poquito de aguas este es otro motivo más, como para que Warriors no lo traiga si hay división por allí en medio, tenés un equipo campeón un equipo con muchos jóvenes, seguí en ese trayecto sería realmente lo ideal a día de hoy, pero veremos qué sucede dicho esto, reitero, muy poco probable realmente que suceda algo de eso por otro lado, como les digo también, tampoco parecerá que un traspaso de Kevin Durant sea inminente o esté en una etapa avanzada en Apple el estilo, parece que están simplemente en conversaciones que Brooklyn Nets está viendo a ver cuál es la mejor oferta que tienen evaluando, están viendo cómo va la cuestión y ellos se tomarán su tiempo, no tiene ningún apuro Brooklyn con esto, Brooklyn no tiene ningún apuro de traspasar a Kevin Durant Kevin Durant tiene cuatro años de contrato todavía creo yo que debe estar más apurado Kevin Durant por salir no lo creo yo, estoy segurísimo está mucho más apurado Kevin Durant por salir que Brooklyn por sacarlo porque reitero, a Kevin Durant le queda tanto contrato por delante que la verdad es que a Brooklyn le da un poco igual si no está, tendrá que jugar en Brooklyn eventualmente o volverá, o veremos qué pasa se pondrá en acuerdo o se quedará en su casa pero teniendo tanto tiempo por delante con contrato disponible, no es que lo van a regalar los Nets claramente no lo van a regalar no están en disposición de hacer algo semejante entonces a partir de esto los Brooklyn Nets están siendo muy pacientes nada está ni cerca de cerrarse ni nada por el estilo y claro, esto va de la mano con Kyrie Irving porque a ver, si Durant se termina quedando en Brooklyn se va a quedar Irving también tenganlo en claro que si Durant se queda en Brooklyn Irving muy probablemente no vaya a salir a día de hoy uno dice bueno, yo creo que si Durant termina saliendo de Brooklyn lo más probable es ver a Kyrie Irving con la camiseta de los Lakers y que se termine dando ese traspaso eventualmente de alguna manera con Lakers dando pick con Lakers dando a Joe Harris con Lakers dando algo, lo que sea o llevándose más bien a Joe Harris de alguna manera lo van a resolver Lakers va a tener que pagar para llevarse a Irving va a tener que poner algo más que a Russell Westbrook para llevarse a Irving pero de alguna manera yo creo que va a suceder dicho esto si Durant se termina quedando Irving no se va a ningún lado Irving no se mueve Irving se va a quedar en Brooklyn téngalo también bastante por claro creo yo me sorprendería muchísimo que igualmente Brooklyn haga un traspaso eventualmente con Irving si Durant sigue en el equipo salvo que la temporada sea una catástrofe y lleguemos a febrero digamos con posibilidades de que realmente Brooklyn con tal de no quedarse con las manos vacías bueno logre sacar algo por Irving ahí quizás podría llegar a cambiar la ecuación pero si la temporada va más o menos bien si Brooklyn está en posición de playoff digamos que con Durant en el equipo uno sospecha que lo va a estar la verdad que es muy factible que Irving se termine quedando así que tengan eso en consideración también por otra parte un equipo que no estaba demasiado en consideración justamente en las últimas en los últimos días pero que rápidamente se empezó a escalar posiciones para quedarse con Kevin Durant son los Toronto Raptors los Toronto Raptors estaban en más 1500 en posibilidades según las casas de apuestas para llevarse a Kevin Durant ya están en más 300 nomás más 300 nomás y yo siempre les digo si hay algo que saben son las casas de apuestas las casas de apuestas siempre saben antes que nadie absolutamente todo así que bueno veremos qué pasa pero realmente se ha candidateado el equipo de Toronto como un equipo muy favorito a Kevin Durant porque claro tiene todo para dar tenés a Siakam tenés a Arunobi tenés a Scottie Barnes tenés a Gary Trent tenés a Van Bred obviamente no van a dar todo pero con un par o tres de esos jugadores más unas rondas o algo que hagan obviamente tienen muchas posibilidades realmente de quedarse con la estrella de Brooklyn pero vamos a cambiar un poquito el ámbito de la cuestión aunque vamos a volver un poquito a Golden State Warriors un poquitito nomás y después ya vamos a empezar a hablar de otros equipos pero realmente no hubo mucha información hoy y de Warriors sí que surgieron un par de cosas interesantes la primera de parte de Anthony Slater Wiseman ha jugado 5 contra 5 dentro del equipo de Golden State cosa que lo hace más cercano si se quiere a estar de buena manera en la Summer League y esto es muy importante realmente porque es la primera vez desde que se ha reintegrado que Wiseman está jugando 5 contra 5 eso es muy importante para que Wiseman pueda volver al fin y al cabo en la Summer League tal y como se esperaba aunque no juegue gran cantidad de minutos bueno por lo menos que juegue algún que otro partido por lo menos algún por lo menos verlo me encantaría ver a Wiseman a ver en qué está a ver qué le pasa a ver cómo juega a ver qué onda pues la verdad que ya es un poquito desesperante hace tanto tiempo más de un año ya del último partido que ha disputado y sigue en recuperación es extraño cuanto menos pero bueno por lo menos jugó contacto completo como digo 5 contra 5 ojalá que podamos verlo en la Summer League de parte de Kuminga en este sentido parece que se va a reunir con el equipo Kuminga hasta ahora con la selección de su país se va a reunir con el equipo Las Vegas que es donde justamente se juega la Summer League a partir del próximo jueves jueves 7 si mal no recuerdo la Summer League de Las Vegas se jugará por allí así que bueno buenas noticias en ese caso vamos a ver seguramente a unos Warriors muy completos con Kuminga con Moses Modi ojalá que con Wiseman también y con algunos otros jóvenes bastante interesantes que han demostrado cositas muy buenas en estos primeros partidos más allá de las dos derrotas del equipo de Warriors hasta este momento por otra parte y hablando de Warriors también según comenta también Anthony Slater que es quizás el mejor periodista relacionado al equipo Golden State Warriors hay varias personas en la organización de los Warriors que se sintieron medio picadas medio malhumoradas con la decisión de la oficina principal de permitir que Gary Payton firmara con los Portland Tribe Blazers a ver Warriors tenía la posibilidad de igualar más o menos la oferta de Portland justamente Warriors hubiera ido bastante arriba en materia de salarios pisando los 200 millones de dólares o sea es una locura lo que hubiera pagado Warriors en impuesto de lujo es demencial es poco factible digamos desde el punto de vista económico que Warriors hubiera podido afrontar eso porque hubiera habido realmente pérdidas para los dueños y hubiera sido complejo digamos pero podía haber igualado la situación estaba parece que varia gente dentro de la organización no dice bien del todo quién Anthony Slater pero viniendo de él la verdad que es una fuente bastante bastante confiable dentro de lo que son los Golden State Warriors la verdad es que parece que no quedó muy bien el ambiente que no gustó mucho la decisión porque bueno los jugadores creen que después de haber salido campeones después de haber logrado lo que lograron jugadores obviamente varios en el Allsar haciendo una post temporada muy buena realmente Warriors apenas si perdió partidos en los playoffs ganó 4-1 4-2 4-1 4-2 o sea realmente nunca tuvo la desesperación no fue un séptimo no tuvo que remontar o sea estuvo bien Warriors en ese aspecto después de la manera que jugaron después de todo lo que han hecho todo el sacrificio etcétera después de los adultos digamos los más veteranos del plantel que ustedes recuerden que al principio de temporada habían pedido que traspasen a algunos jóvenes que traigan gente de más valor actual si se quiere que traigan gente más veterana con más sabiduría con más experiencia como para afrontar este tipo de situaciones y todo la gerencia en aquel momento no les hizo caso ellos igualmente afrontaron la temporada con la mejor cara que de todas formas lo hicieron muy bien y terminaron llevándose a reitero el anillo que no haya hecho el esfuerzo los dueños de Warriors como para retener a Gary Payton segundo por más que reitero económicamente era complejísimo y hubieran tenido que afrontar unas no sé si pérdidas pero casi o sea un impuesto de lujo infernal la verdad es que fue una decepción para ellos de todas formas porque yo reitero se la bancaron en su momento sacaron todo adelante y salieron campeones entonces bueno lo vieron con ojos más o menos digamos no se lo tomaron con muy buena forma que una un jugador tan querido justamente como Gary Payton que siempre hablamos de él como una figura estelar como una historia de superación increíble realmente también que realmente cualquiera de cualquier equipo ve el caso de Gary Payton y la verdad es que confraterniza con él un poco se emociona con su situación después de la lesión que tuvo etc etc es como que no gustó mucho esa cuestión en Warriors así que bueno igualmente ya está o sea lo hecho ya está Gary Payton ya firmó en Blazers se la tendrán que bancar de vuelta y poner la mejor cara otra vez pero parece que no gustó esa cuestión pero ahora sí vamos a salir de una vez por todas del equipo de Golden State Warriors pero yo antes le comentaba que para que Durant pueda llegar a Warriors tenía que salir Ben Simmons del equipo de Brooklyn tenía que haber algo a tres bandas o algo así hay cuestiones interesantes de Ben Simmons también que no están ligadas con Warriors para nada pero hay un par de cuestioncitas que son la verdad bastante bastante interesantes la primera Ben Simmons hace un par de días antes de todo el lío de Kevin Durant había puesto historias en el Instagram y algunas fotos y algunas cuestiones como muy contento en Brooklyn o sea se lo veía bien se lo veía con ganas de que arranque la temporada se lo veía entusiasmadísimo lamentablemente para Ben y después pasó todo el lío que pasó de hecho en el día que Kevin Durant pide traspaso dos o tres horas antes el mismo Ben Simmons había puesto una historia entrenando vestido con la indumentaria de los Brooklyn Nets la verdad es que se le vino el alma al suelo seguramente cuando después se desató todo el caos pero parecía que estar contento Ben Simmons con esa situación parecía estar bien a partir de eso desactivó su cuenta de Instagram directamente la desactivó raro la verdad sobre todo para un jugador que tiene los problemitas que ha tenido Ben Simmons que bueno eso es más serio digamos no da para hacer ninguna broma ningún chiste pero la verdad es que Ben Simmons ha estado según comenta él desde su entorno y todo que la verdad es que mentalmente no estaba demasiado apto que estaba medio con complicaciones y bueno el hecho de que haya desactivado la cuenta demuestra que quizás le pegó medio mal esta cuestión de Brooklyn y veremos qué pasa con él y un poquito ligado a la situación de Ben Simmons comenta Brandon Scoop Robinson que bueno no es un insider muy importante pero sí que lo comenta también Brandon Winhor que los Nets están evaluando la posibilidad de llevarse a Ben Simmons no estaría mal realmente la verdad que no estaría nada pero que nada mal si los Brooklyn Nets se llevan a Ben Simmons la verdad es que les queda un equipo interesante y si pueden hacer alguito más y llevarse quizás también a DeAndre Aiton que podría ser una posibilidad que también ha estado contemplada los Utah Jazz podrían armar un lindo equipo realmente un muy lindo equipo y la verdad que si hay un equipo que tiene posibilidades de hacer lo que quieran son los Utah Jazz la verdad porque a ver consiguieron cuatro rondas en el traspaso justamente por Rudy Gobert más este jugador joven también Kassler Edwards que se llevaron no perdón Welker Kassler o Kassler Welker que se llevaron con aquel pick no me acuerdo que pick tenía Minnesota el 22 o el 23 por allí bueno se llevaron un pivot que es bastante bueno bastante interesante que corre como una primera ronda digamos si lo traspasan a otro lado es como dar una primera ronda prácticamente todas las rondas que recibieron con Gobert que son cuatro el pick que recibieron por Royce O'Neill que es otro más que se suma y todo es lo suyo o sea tranquilamente Utah podría dar cuatro primeras rondas por Ben Simmons se lo llevan y tres primeras rondas más por Aiton se lo llevan sin dar prácticamente nada a cambio aunque si quieren dar cositas a cambio más interesantes se puede bajar bastante el precio pero a ver tener un equipo con Donovan Mitchell con Ben Simmons y con Aiton rodeado de algunos jugadores que pueden llegar a ser interesantes porque tenés a Patrick Beverly que está muy bien la verdad tenés que se yo a Vanderbilt que lo podés poner de cuatro por allí está muy bien también les queda un lindo equipo la verdad les queda un lindo equipo y muy muy completo a este equipo de Utah Jazz la verdad que no estaría nada pero que nada mal sinceramente no estaría pero que nada mal pero veremos si esto termina dándose no sería tan loco la verdad no sería tan loco ya se ha hablado en algún momento de Ben Simmons y Utah lo veía más o menos con buenos ojos así que veremos si esto termina en algo no deja de ser un rumor tómenlo con pinzas completamente simplemente un rumor nada pero que nada más y que viene de una fuente más o menos que tampoco es de las fuentes más más top así que tómenlo con esa situación pero reitero es creíble digamos no es algo que a uno le pueda explotar la cabeza y lo viera como imposible o algo así no sería tan loco que esto suceda eventualmente por otra parte Ibaka ha renovado el contrato con el equipo de Milwaukee Box un año más para hacer Ibaka Milwaukee se ha puesto como objetivo que vuelvan todos literalmente o sea todo lo que estaba el año pasado para Milwaukee casi que van a volver prácticamente todos o sea no hay ninguno que se haya ido veremos qué pasa con George Hill que es el único que está ahí que todavía no ha hecho nada pero la verdad que todos los que jugaban todos los que tenían minutos van a volver y está bien para Milwaukee la verdad que está muy bien el año pasado vaya uno a saber llevaron a Boston que realmente Boston era el equipo que era gran equipo realmente lo llevaron hasta un séptimo partido sin Middleton que capaz que con Middleton quién sabe si no los hubieran eliminado y la verdad es que está bien está correctísimo o sea es el plan perfecto para el equipo de Milwaukee que ya venía de ser el campeón que hizo una buena temporada que lamentablemente tuvo la desgracia de que Middleton se lesionó en el peor momento no pudo estar en momentos decisivos y bueno a partir de eso se termina rompiendo todo pero realmente está muy bien de todas formas tratar de volver el próximo año más o menos con lo mismo que tenían anteriormente LiAngelo por otra parte ha entrado en protocolos la verdad LiAngelo no liga nada de verdad que no liga nada o sea ya de por sí que bueno es un jugador más o menos no es una mega estrella de nada por el estilo no es un jugador con un súper talento pero se nota que le pone sacrificio que le pone ganas a un par de días nada más de arrancar la Summer League está en protocolo la verdad que nada de suerte para él ojalá que se recupere lo más pronto posible como para por lo menos estar en alguno de los partidos que se le vienen a Charlotte de aquí en más por otra parte los Orlando Magic van a firmar nuevamente a Volvol está confirmado va a volver Volvol no sé yo si tendrá minutos es probable que no pero han firmado por dos años a Volvol así bueno algunos consultaban que pasaba con Volvol más creo que por el chiste que por otra cosa pero va a seguir en el equipo de Orlando Magic a ver si esta próxima temporada tiene algún que otro minuto más cosa que últimamente no había tenido y ni Tilikina se va a quedar en el equipo de Dallas Mavericks después de obviamente que Dallas no haya ido por Dragic se supone que ni siquiera fueron por Dragic la verdad el propio Mark Cuban le dio algunos likes a unos tweets que hablaban de justamente que Dallas no había ido a buscar o no sé qué o sea muy raro pero bueno Cuban estaba aburrido se ve y empezó a dar likes en Twitter pero la verdad es que pareciera que no lo hayan ido a buscar siquiera ni Tilikina si se va a quedar a partir de esto y bueno tendrá seguramente algún que otro minuto sospecho yo no lo sé probablemente tenía hasta hoy para que para que lo cortaran si no lo cortaban hoy digamos se queda en el equipo así que se va a quedar el próximo año Fran y Tilikina en los Dallas Mavericks en Tilikina que tuvo algunos minutos la temporada pasada lo hizo más o menos la verdad cuando jugó no lo hizo especialmente mal pero veremos si el próximo año con un poquito más de rodaje y todo puede llegar a ser una pieza un poquito más importante y algunos agentes libres que siguen quedando y esto va a ser de todos los días esto es lo que queda de momento Harden obviamente aunque Harden está claro que se va a quedar en el equipo de Filadelfia no hay ninguna duda Aiton, TJ Warren Colin Sexton todavía no ha renovado no ha arreglado nada Thomas Bryan que sigue por allí dando vueltas que si Lakers que si Boston Clippers quizás veremos qué sucede Schroeder podría ser interesante también Harrell, Blake Griffin Carmelo William Juancho Marquise Morris Caleb Martin Avery Bradley Ken Baysmore obviamente diferentes situaciones yo creo que de aquí para abajo todos los jugadores que hay aquí si arreglan en algún lado van a ser por mínimos pero hay jugadores sobre todo como Harrell como Schroeder como TJ Warren que están esperando ver qué pasa y si algún equipo los viene a buscar con esas mid-level excepciones que tiene algún equipo le puede dar qué sé yo 6 millones y algo 10 millones no me parecería tan raro para una como para ir por TJ Warren digamos 8 o 10 millones no sería tan descabellado para Schroeder un poquito lo mismo veremos qué sucede con estos jugadores pero esto es lo que hay libre digamos de más renombre si se quiere obviamente DeAndre Aiton Colin Sexton son agentes libres restringidos así que cualquier equipo que digamos tiene sus derechos en este caso con DeAndre Aiton Phoenix y con el equipo de Colin Sexton por supuesto de Cleveland Cavaliers pueden igualar cualquier oferta que haya por ellos sobre la mesa así que bueno hasta aquí el video si les gustó obviamente like suscripción campanita ayuda de verdad un montonazo muchísimas gracias a todos por haber llegado hasta aquí y nos vemos por supuesto la próxima suscríbete ya ya Gracias por ver el video.